Estimados vecinos, la llegada del centro comercial nos trajo una serie de beneficios, pero también se incrementó el índice de hurtos y robos en el sector. Por ello, Vota2 vota por el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en el parque residencial Laguna Grande. No te olvides que la democracia se perfecciona con la participación de los ciudadanos. Te esperamos el domingo 9 de septiembre a votar en el portal del parque o en el Colegio San Ignacio. Muchas gracias.